Música En estos momentos nos encontramos aquí en este callejón, el antiguo callejón de los zapateros Quisimos rescatarlo en vista de que estaba bien abandonado y sucio Y le hice una propuesta a la Gerencia de Espacio Público y a la Secretaría del Interior Para que nos dieran la oportunidad y un permiso para estar en este sitio Pues se logró y aquí tienen el nuevo corredor artesanal Sucio, los borrachos, los gamines, esto lo tenían como un baño y hacían sus necesidades aquí Nos tocó de super lavar esto para podernos ubicar y hacer lo que ya tenemos a la vista del público Que ha sido muy acogida por todos Bueno, el público está muy contento, todo el que pasa Dice que ojalá nos dejaran aquí porque volverlo a dejar como, vuelve a como estaba anteriormente Música Tenemos un mes y quince días de estar acá y esperamos que nos dejen por mucho tiempo Música